Hay un pensamiento en la Palabra de Dios, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la Palabra de Dios. He indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Gracias por cada amigo o amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la Vida Eterna. Que no recibamos Palabra de Hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie El Misterio de la Piedad. Hoy tenemos que trabajar con el título La Simiente de la Mujer. ¿Cuál es el título de hoy? La Simiente de la Mujer. Hemos dicho que en el libro de Isaías Dios escribe el Evangelio. El Evangelio según Isaías. Decíamos en la reunión anterior que Dios escribe cuatro cantos en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 9, capítulo 49, versículo 1 al 13, capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo 11, capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. En esos cuatro cantos Dios se detiene y Dios escribe, describe, explica, aclara, puntualiza lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es acerca de Jesucristo, dice Romanos, capítulo 1, versículo 3. El Evangelio de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Dios se sienta para escribir y describir el Evangelio. El Evangelio de Dios se convierte entonces en la ciencia de Dios. Pablo, hablando de esta ciencia, dice en Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice, Pablo nos está hablando de una ciencia, una ciencia que se constituye en el misterio de la piedad. ¿Por qué? ¿Cómo se explica, cómo se entiende que el creador del vastísimo universo, que el señor y dueño de todo lo que existe, que el sustentador de toda la creación pueda colocarse en el vientre de una muchacha para nacer como un indefenso bebé? ¿Cómo el Todopoderoso, el que todo lo llena, se reduce a un simple bebé que hay que tomar en los brazos? ¿Explíqueme eso? Misterio de la piedad. ¿Y cómo Dios puede amar tanto a los que no le aman? ¿Y cómo se le explica al universo que su amo, su señor, su rey, su todo, se reduzca a un simple bebé en los brazos de una simple muchacha? Misterio de la piedad. Cuando nosotros estudiamos estas cosas, cuando nos enfocamos en estas cosas, cuando escudriñemos estas cosas, nuestro cerebro se expande y brilla en nuestros cerebros la luz del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos colocar nuestra mente en la Biblia. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. Necesitamos relacionarnos con Dios. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. Cuando usted lee estos cuatro cantos, decíamos, en el primero y en el último, usted ve que Dios habla directamente. Pero en el segundo y el tercero de estos cantos, encontramos que el siervo es el que hace toda la introducción y todo el planteamiento, refiriéndose al Padre. Vamos a ver ahora, en el capítulo 49 de Isaías, el versículo 1 y el versículo 5. Y nos tomará hoy, posiblemente mañana y tal vez el último día, descubrir el misterio de la piedad en esta simple frase que menciona el vientre y menciona a una mujer. ¿Cómo es posible que se reduzca al vientre de una mujer el dueño y soberano de todo el universo? Isaías 49, versículo 1. Vamos a leer, vamos a repetirlo. Isaías 49, versículo número 1. Dice el siervo, dice el siervo, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y yo les pregunto, ¿nació Jesucristo de una muchacha, de una mujer, sí o no? ¿Cómo es posible que el creador del universo salga del vientre de una muchacha? Versículo 5, dice el versículo número 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. La ciencia de la salvación es la ciencia de las ciencias. Es la ciencia que perdurará por toda la eternidad. Y usted puede comenzar a estudiarla aquí y ahora. Y de hecho, le recomiendo que comience ya, porque cuando lleguemos al cielo, será la ciencia del conocimiento. La ciencia de la sabiduría oculta, la ciencia del misterio de Dios, la ciencia de la revelación de Jesucristo, la ciencia que hace comprender y entender al universo la belleza del carácter de nuestro Dios todopoderoso. Estudiar estas cosas hace posible que los ángeles se acerquen, porque ellos también quieren comprender, ellos también quieren mirar, dice el apóstol Pedro. Veamos ahora, a través de la Biblia, cómo estas frases misteriosas que aparecen en Isaías 49, tienen que ver exactamente con Jesucristo. Versículo 1, versículo 5. Dice que me llamó desde el vientre, y añade, desde las entrañas de mi madre. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo Dios se incubó en una mujer? ¿Cómo pasó eso? Cuando usted lee el libro de Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? Es aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz, ¿qué cosa? Un hijo, y se llamará su nombre, Emanuel. ¿Ha visto usted una Virgen concebir? No, si concibe ya no es Virgen. Sin embargo, esta Virgen concibe siendo Virgen. Alabado sea el nombre de Dios. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Recuerde que estamos hablando, ¿de qué cosa? El misterio de la piedad. Cómo Dios se hace hombre. Isaías capítulo 9, versículo 6. Esa muchacha que concibe, esa muchacha que tiene en su vientre al Hijo de Dios, ¿cómo se llamaría ese muchachito, ese bebé que viene en camino? ¿Qué nombre recibiría? Isaías capítulo 9, versículo número 6. Recuerde, estamos trabajando con la serie, El misterio de la piedad, y hoy estamos trabajando con el título, La simiente de la mujer. Dice Isaías 9, versículo 6, ¿cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Y qué dice ahora? Y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo se llamaría el muchachito? Dios fuerte, Padre eterno. Mi pregunta entonces, ¿ese bebecito es un ser divino, sí o no? Sí, Señor. ¿Y cómo es que un ser divino nace? Misterio de la piedad. ¿Es profundo esto o no es profundo? A ver, ¿es profundo o no es profundo? ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¿Dónde nació ese bebecito? En la tierra. ¿Quién es ese bebecito? El creador del universo. De modo que todo el universo está mirando la tierra. Usted y yo somos objeto de estudio de todo el universo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Ponga cuidado. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. No se crea que usted está perdido en el universo. Al contrario, ¿qué es Hollywood y Hoolibu? Nosotros somos el Hollywood del universo. Porque aquí el Todopoderoso se hizo hombre. ¿Sí o no? Porque aquí derramó su sangre. Porque aquí cargó una cruz. Porque aquí lo maltrataron. ¿Cómo se entiende eso? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Recuerde que estamos trabajando con la ciencia de Dios. Estamos trabajando con la sabiduría oculta de Dios. Estamos trabajando con el misterio de Dios. Que aún los ángeles quisieran mirar. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice Pablo? Espectáculo, ¿a quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde viven los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y qué es mundo? La palabra mundo en griego es cosmos, universo. Somos un espectáculo a los hombres en la tierra, a los ángeles que están en el cielo y a todo el universo. Yo digo, alabados el nombre de Dios. La vida suya está siendo estudiada por todo el universo. ¿Qué es lo que se espera en el cielo que usted haga? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Y dice ahora, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, perfiles, características. Para que demos a conocer la belleza del carácter de Dios. ¿A quiénes? A los hombres, a los ángeles y a todo el universo. ¿Es importante la vida cristiana, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es importante el cristianismo, sí o no? No, el cristianismo es lo más importante de todo el universo. Dios quiere darse a conocer. Siempre ha sido su empeño darse a conocer. Y ahora determinó darse a conocer desde aquí, desde la tierra. Y yo digo, alabado sea su nombre. Y contigo y conmigo. No me canso de repetir Efesios 3.10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dicen? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿No habla de los hombres? ¿Es usted una persona importante, sí o no? A ver, ¿sí o no? Levante la cabeza y mire su redención. Levante la cabeza y mire cuánto se pagó por usted. Levante la cabeza y mire cuánto ha confiado Dios en usted. Dios le ha confiado a usted darse a conocer a todo el universo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Imagínese usted cuando Jesucristo nació. En los brazos de una indefensa muchacha. El dueño del universo. Me gusta la respuesta inmediata de Dios cuando el hombre y la mujer pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino inmediatamente a hablar con ellos? Dios. ¿Qué cosa lenta? Génesis capítulo 3, versículo 9. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Sí o no? ¿Sabía Adán dónde estaba él? No. ¿Sabe usted dónde está usted? Hay mamacita leyita, compadre. Hay dos lugares que usted puede estar y ninguno más. Dos lugares. O usted está en las manos de Dios o no está. Y se acabó el problema. ¿Sí o no? Oigan, lo decimos de una manera teológica para que suene más bonito. ¿Le parece bien? A ver, lo decimos o lo decimos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Si usted está en Adán, está acabado, está perdido. Usted está como el hijo del himbe. Pero si usted está en Cristo, entonces usted alcanzó salvación y vida eterna. Siendo que esto es una democracia, me gustaría leer la mano levantada de todo lo que quieren estar en Adán y perderse. ¿Pueden levantar la mano? Hay una hermana que levantó la mano y la mojó de una vez y dice, espérate, así no es, así no es. Vengo salido. Una democracia. ¿Cuántos quieren estar en Cristo y alcanzar la salvación y la vida eterna? Alabados en nombre de Dios. En Cristo es la base de toda la teología del apóstol Pablo. En Cristo significa que ya no vive usted, mas vive Cristo en usted. ¿Qué dice Galatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente, crucificado y ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es mi dueño? Cristo. ¿Quién es mi salvador? Cristo. ¿Quién es mi razón de ser? Cristo. En Cristo significa que ahora yo vivo en la presencia de Cristo, que vivo en la impenetrable atmósfera de Cristo, que vivo en el universo de Cristo. Miren como Pablo lo dice de una forma bien interesante, Romanos 1.1. ¿Qué dice Romanos 1.1? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, aforizo. ¿Qué significa aforizo? ¿Qué significa apartado? ¿Se acuerdan de la palabra horizonte? A ver si o no. ¿Saben lo que es el horizonte? Cuando usted va en un barco en alta mar y ya no se ve la tierra, usted mira hasta el final, usted ve como que el cielo y el mar se unen. ¿Se ha dado cuenta? Eso allá al final se llama horizonte. Y si usted está en el medio del mar y no ve tierra por ningún lado, usted ve como un círculo perfecto alrededor de usted. ¿Cierto o falso? A donde usted ve que el cielo y el mar se unen, se llama horizonte. Ponga cuidado. Pablo dice que vive en el horizonte de Cristo, que todo alrededor donde él está pertenece a Cristo y que él es propiedad de Cristo y que él vive con Cristo y que él vive en Cristo y que su razón de ser es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es Cristo su razón de ser? ¿Es Cristo el centro de su vida? ¿Es Cristo su gran amor? ¿Cuántos confiesan públicamente delante de los hombres, delante de los demonios, delante de los ángeles, delante del cielo, delante del Padre, Hijo y Espíritu Santo, delante del universo, que pertenecen y son propiedad de Cristo? ¿Pueden ponerse en pie conmigo? ¿Pueden ponerse en pie? Es lindo cuando uno le da todo el derecho a llegar a Cristo, cuando uno le pone todo en las manos de Cristo, cuando uno pertenece a Cristo. y Dios viene al jardín del Edén y le pregunta a Adán qué fue lo que pasó y Adán comienza a hacer su alegato y después acusa a su mujer y la mujer acusa a la serpiente y dice a mí, relajo, el papá le dice, un momento, un momento, un momento, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces al final Dios habla con la serpiente y establece, ¡pum!, el Evangelio. Oiga, qué cosa misteriosa dice Dios. Satanás pensó, ya los hice pecar, yo también pequé, así que a esto le van a tener que hacer lo mismo que me hicieron a mí. Ustedes, para afuera, compadre. Esto va a ser mío y esta tierra va a ser mi taller de toda la diablura que yo quiera hacer. Lo que el diablo no sabía es que su pecado era distinto en forma y en esencia al pecado de Adán y Eva. Adán y Eva fueron engañados, ¿sí o no? Pero del diablo en el cielo nadie lo engañó. ¿Le dio su gana o no? Ese que es el capítulo 28, ¿cómo dice? Perfecto eras en todos tus caminos hasta que entice a Dios, ¿qué cosa? Maldad, maldad, maldad. ¡Neddy habla de la maldad! Si yo le preguntara, ¿cuántos sermones hay sobre la maldad? Usted diría, bueno, 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 maldad, maldad, maldad. Dejemos la maldad tranquila y sigamos con el sermón. ¿No le parece bien? Interesante la maldad. Mucha gente practicante de la maldad que se creen cristianos y cuando Cristo venga va a decir, usted se me pone para allá, yo no lo conozco a usted. Pero señor, mire, se me pone para allá. No, porque le digo que se ponga para allá. ¿Qué le pasa? Que yo hice milagro en su nombre, yo a usted no lo conozco. ¿Qué dice que yo saqué de monedas? Le digo que se ponga allá. Pero bueno. Y le dice, hacedores de maldad. No se jueguen con la salvación. No se jueguen con Dios. Dios no es un juego. Ponga su cuenta clara con Jehová. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y el Evangelio no es una cuestión que se está dañando y que sale rápido de eso. Usted se equivocó. El que sale bendecido es usted. Si usted se salva, se pierde y sigue siendo el mismo Dios. ¿O no? ¿Usted qué tiene que aceptar la salvación para entrar al cielo? Dios no va a ser más Dios ni más grande si usted se salva o se pierde. Hizo todo por amor a usted. Pero usted no puede ser nada que lo haga el más Dios. O usted puede ser algo que haga Dios más Dios. No. Es por amor a usted, compadre. Él va a seguir siendo el mismo Dios siempre. El Todopoderoso Dios. Es por usted el sacrificio, la espera. Toda esta mosquilanga. Es por usted. Dios no quiere que usted se pierda. Primero de Pedro, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoé o metanoía, al cambio de la mente. Dios quiere que cambie tu mente, que entiende y comprenda que Él lo sacrificó todo para salvarte, que no hubo cosas que hubiera que hacer que Él no hiciera para salvarte. Lo dio todo, lo sacrificó todo. Imagínense al Todopoderoso sin ningún poder. Yo tengo tres hijos. Y siempre le he orado a Dios, Señor, que a mi casa nunca se meta un ladrón. Porque ahí mamá. Ahí mamá. Tengo mi esposa y mis tres hijos. Y yo nada más le he dicho a Dios, Señor, que no se meta un ladrón. Que no se meta un ladrón. Me río ahora porque... Ay, Señor. Cuando vivía en McAllen, en la parte sur de Estados Unidos, un día apareció un señor muy extraño. Yo nunca supe quién era. ¿Ustedes han visto eso callado, esa vara que usaban los... Esta gente de la antigüedad, Moisés tenía su vara. Y bueno, pues este hombre se me apareció un día en la iglesia, un tipo con varo y todo, un gringo, un gringo. Y me pregunta, ¿Usted es el pastor fulano de tal? En un español medio extraño. Y le digo, sí, esto lo he preparado para usted. Pan, y me da el palo este. Está hecho de una madera, que es una madera extraña, muy fuerte, muy dura. Y le escribí un pasaje ahí del libro de Efecios, en la misma madera. Y yo agarré mi palo. Y yo me reí, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, bueno, ya me nombraron, mira lo que tengo en la mano. Hay del ladrón que se mete en mi casa, compadre. Le doy con esto y lo arreglo. Curiosamente, el palo ese ha andado conmigo y nunca se ha perdido. Y un día llego a la marquesina, al garaje y digo, y lo veo ahí. Digo, compadre, por usted tanta mudanza y tanta cosa. Y usted siempre aquí, ¿qué le pasa a usted? Que usted ni se pierde, ni se confunde, ni se va en otra cosa. Y dije, venga. Lo agarré, le di una sacudidita y me lo llevé al cuarto. Así que lo puse en una esquina del cuarto. Y usted se va a quedar ahí, detrás de este sillón. Si oigo un día ruido raro, a usted que yo le voy a echar mano para que arreglamos, arreglamos allá afuera. Yo espero en Dios. Ahora, ¿qué usted cree que pensó Dios cuando vio a Cristo clavado en la cruz? Piense por un momento. Yo me imagino a los ángeles. Me imagino a los serafines con seis alas. Mirando que están escupiendo, maltratando y abochornando y dándole golpes y latigando y sacándole sangre a su soberano, a su soberano, a su supremo. Me imagino a esos ángeles moviéndose. ¡Josa linda, mamacita linda! Señor, déjame bajar a mí. El más chiquitín de los ángeles. Señora, déjame un permiso a mí que yo lo arreglo de una vez. Usted es tranquilo. Y lo aguantó el Señor. ¿Por amor a qué? Y todavía usted se resiste al Señor. Pero qué barbaridad. Hay una cosa que yo le digo a Dios. Yo ahora trabajo, me sacrifico por la gente, lo que usted quiera. Pero cuando este relajo se acabe, dije, se acabó. El que no se quiso salvar, bueno, porque no se salve. Pero el que tomó su decisión, entonces que entre. Llego a mi casa, salgo otra vez, y esta es una corredera loca. Le digo a mi esposa, a mi negra, espérate un tantito hasta que lleguemos allá arriba. Allá arriba, juntos para todas partes y juntos para siempre. Pero aquí hay que buscar las almas que se pierden. ¿No hay que buscar las almas que se pierden? ¿Hay que buscarlas o no hay que buscarlas? Y cada año miles y miles de gente se entregan al Señor. Y aquí espero que todos ustedes que tienen que entregarse, pues entréguense. ¿Qué es lo que están perdiendo el tiempo? Arreglen sus cosas con Dios. Pongan su nombre en el libro de la vida. Y asegúrense la entrada en la patria celestial. Se pueden sentar. Aquí no me gusta porque cuando uno se está emocionando el tiempo se acaba. Miren qué cosa linda. Estamos hablando de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos rapidito. Dios entonces presenta el Evangelio. Lo que se llama el proto-Evangelio. El Evangelio encierne. El comienzo del Evangelio. Qué cosa linda. Y Papá Dios es tan profundo que Él dice una frase y esa frase contiene un universo. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Dios dejó bien en claro que Satanás no se iba a alzar con la tierra. No se iba a quedar con la tierra. Que Dios tenía una solución para el problema del pecado. ¿Qué dice el versículo 15? Génesis 3, 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Enemistad. ¿Qué cosa? Dice Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañado. No me interesa la simiente de la serpiente porque es el pecado. Me interesa la simiente de la mujer. La palabra simiente, cera, significa la descendencia. Lo que viene y sale de ella. ¿De dónde salió Cristo? De la mujer. ¿De dónde salió Cristo? De las entrañas de la mujer. ¿Se formó Cristo en las entrañas de María? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues de las entrañas de la mujer salió Cristo. Es la simiente de la mujer. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos rapidito. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Recuerde, estamos hablando del misterio de la piedad. Y hoy estamos hablando acerca de la simiente de la mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo dice. ¿Qué dice el versículo 4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la profecía de Daniel, Dios envió a su hijo. ¿Cómo dice ahora? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cumplió Dios lo que prometió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino la simiente de la mujer? Sí. Entonces, mi pregunta. ¿Resolvió Dios el problema del pecado? Sí. ¿Tus pecados pueden ser perdonados? Sí. ¿Cristo resolvió tu problema de pecado? Sí. ¿Nació de la simiente de la mujer? Sí. ¿Se hizo hombre? Sí. ¿Vivió en la tierra? Sí. ¿Vive una vida perfecta? Sí. ¿Pagó el precio del pecado aunque no había cometido pecado? Sí. ¿Es mi sustituto? Sí. ¿Es mi garante? Sí. ¿Puedo confiar en Cristo para mi salvación? Completamente. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Señores, no estamos hablando de un empleo. No estamos hablando de comprar una casa o un carro. No estamos hablando de una cosa de aquí. Estamos hablando de la salvación y la eternidad. Es lo más importante para tu vida. ¿O no? A ver, sí o no. Necesitamos decidirnos por Cristo. Hay lugares lejos de aquí. Que la gente dice que son duros, que no les interesa a Dios. Y qué curioso cuando vamos a presentar la palabra, que esa gente que supuestamente son duros, que no están interesados en Dios, cuando usted le explica la Biblia así y entienden así, se ponen en pie y pasan al frente. Y sorprende cuando ellos dicen, necesito que me ayuden a comprender la palabra de Dios. Necesito que me preparen para entregarle mi vida a Cristo. Y cuando vuelvo otra vez, con una sonrisa, me dicen, Pastor, ya soy hijo de Dios, ciudadano del cielo, miembro de la iglesia y mi nombre está en el libro de la vida. Pero estamos hablando de personas que ustedes no se pueden imaginar. ¿Por qué entendieron la palabra de Dios? Y yo pregunto, ¿acaso no es ese el trabajo de nosotros los cristianos, preparar a la gente para que vayan al reino de los cielos? ¿Es nuestro trabajo o no es nuestro trabajo? Entonces yo comienzo con esta primera pregunta. Hermanos queridos, ¿quiserán ustedes colocarse en las manos del Señor para hacer los instrumentos de Dios en la preparación de otros para que vayan al reino de los cielos? ¿Pueden levantar la mano conmigo, por favor? Muy bien. Ahora cambio la pregunta. Querido amigo, querida amiga, ¿quieres que te ayudemos a prepararte para entrar en el reino de los cielos? ¿Cuánto levantan la mano? ¿Pueden ponerse en pie con nosotros, por favor? Todo lo que quiere ser ayudado en la preparación, pónganse en pie con nosotros. Pónganse en pie. Necesitamos identificar a la persona en necesidad para ayudarle, ¿o no? Cuando hay una crisis, hay que identificar los grupos, clasificarlos y organizarlos para llevarle la ayuda. Yo le voy a pedir a los hermanos que están alrededor de estas personas, miren a su alrededor. ¿Verdad realmente quieren ustedes apoyar a esta gente? Mi vida es esto. Yo llego a mi casa el día 2 y salgo de mi casa el día 5. Llego a mi casa el día 16 y vuelvo a salir y, bueno, mejor no le digo nada. Llego, paso unos días con mi familia, me voy otra vez, regreso, paso unos días y me voy otra vez. Pero en todos los lugares que voy, en todos los lugares que voy, veo el Espíritu de Dios tocando y cambiando la vida de la gente. Y yo le pregunto, ¿no es un tesoro eso? ¿Es un tesoro o no es un tesoro? Aquí viene mi desafío ahora. Yo quiero ver la mano levantada otra vez de los que están dispuestos a apoyar a Dios para que esta gente conozca el Evangelio. Levantar la mano otra vez. Los voluntarios, ¿están ustedes dispuestos a predicar el Evangelio, ayudar a estas personas? Entonces necesitamos hacer una decisión en este momento. Miren a su alrededor a ver si conocen a alguno de los que están en pie. Y yo le pregunto a los amigos que están en pie, ¿se irían ustedes con Cristo esta noche al cielo si Él viene y le dice, vámonos? ¿Se irían o no se irían? A ver, vengan conmigo todos los que dicen que sí. Vengan, pasen aquí al frente. Todos los que se irían con Cristo esta noche, vengan con nosotros. Vengan al frente, por favor. José, adelante, adelante. Vengan con nosotros al frente. Vamos a orar por ustedes. Y hermanos queridos, cierren sus ojos y oren por estas personas. Y si usted sabe de alguien que debe pasar al frente, ayúdele a venir. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Amigo o amiga, si usted quiere que comencemos a ayudarle para prepararse y que tenga derecho de entrar en el reino de los cielos, venga con nosotros. Usted no está comprometiéndose con ninguna persona, se está comprometiendo con Dios. Usted le está diciendo a Dios, Señor, yo no sé. Yo necesito aprender, necesito conocer, necesito que se me instruya. Mientras José canta, amigo o amiga, si usted sabe que debe pasar al frente, venga al frente. Mientras José canta, le pido a todos los pastores presentes que se acerquen a este grupo. Mientras José canta, le pido a los ancianos que se acerquen a este grupo. Porque son las personas que el Espíritu está llamando para que entren a la Patria Celestial. Son nuestro deber, nuestro compromiso, nuestra obligación. Vivimos en esta tierra para buscar a estas personas y llevarla al reino de los cielos. Adelante. A medida que los años pasan, más personas estarán en el reino de los cielos. Me gustaría saber si está por aquí con nosotros el Pastor Fernando Dávila. Si está el Pastor Fernando Dávila por aquí, él le toca un trabajo fuerte y es hacer las estadísticas. Y le agregar con cada cosa, cada detalle. Voy a pedir al Pastor Medrano si está por ahí también, que nos acompañe aquí arriba, por favor. Señor, el Pastor Medrano, si está el Pastor Dávila también. Tenemos un compromiso grande nosotros con esas personas y con otros que están sentados que deberían estar aquí. Querido, querida, si tú sabes que debe pasar de frente. Estás haciendo solo un compromiso con Dios. Señor, yo quiero que me enseñe. Señor, yo quiero aprender. Ven con nosotros. Y de alguna manera se te asignará alguien para que te enseñe, para que aprendas. Y al final tomarás tu decisión. O aceptas a Cristo o lo rechazas. Pero por lo menos aprende. Comprende, entiende. Y luego toma su decisión. Ven con nosotros al frente. Vamos a orar. Vamos a dividirnos la culpa. Como siempre, a usted le tocará orar por todas las personas que están aquí. Y también por las personas que nos están siguiendo a través de la radio, la internet y la televisión. Y me va a permitir, por favor, poder orar por estas personas que están aquí al frente. Uno de mis sueños medrano cuando el Señor venga. Es que cuando vayamos entrando al cielo. Ver miles y miles y miles y miles y miles de personas que se entregaron a Cristo a través de la voz del Consolado. Y cuando Jesús se encuentre con nosotros y nosotros nos encontremos con Él. Verle a los ojos y escuchar una sola frase. Que me diga a los ojos, gracias Andrés. Que me dé un abrazo y ya. Yo no quiero nada más. ¿Se imagina ver a Dios? Vamos a orar. Pastor, usted orará por todas estas personas. También por los que nos están siguiendo. Vamos a estar en pie, por favor. Y yo voy a orar entonces por estos amigos y amigas que están aquí al frente. ¿Le parece bien si cerramos los ojos para orar? Adelante, Pastor. Eterno Dios y Padre, le agradecemos por todas estas personas que están aquí en esta noche. Este momento la presento ante ti y pido tu bendición para cada uno de ellos. Dígale eso, Dios. Hay personas aquí que no se han puesto en pie, que están luchando en el baile de la intercesión. Señor, te pedimos que siga trabajando en tus corazones. Y que aquí el aplauso de Jesús pueda bendecen. Bendice a cada hermano que ha ayudado a su hogar y ha venido para escuchar tu palabra. Bendíselo, Señor. Le pedimos por aquellos que están a la distancia, que nos han sintonizado a través de las redes, a través de la rato, a través de la prisión. Bendíselo en sus hogares. Bendíselo en su lugar de trabajo. Bendíselo en su lugar de trabajo en la grantera. Líbranos de debidos, Señor. Sobre todo, ayuda a visitar a Jesús en su corazón. Gracias por el poder de tu palabra. Porque ella nos ministra, Señor. Nos da esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Dios. Amén. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Dios, por darnos en Jesús. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz. Gracias por aquella mañana cuando se levantó de la tumba. Gracias porque ascendió al cielo. Gracias porque en este momento intercede en nuestro favor. Y ahora, Padre, damos gracias por estas personas que se han levantado y han caminado hasta el frente para anunciar, quiero aprender. Quiero aprender, quiero que me prepare, quiero preparar mi vida para el reino de los cielos. Señor querido, que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos y ellas. Que les mantenga firme y fiel en la decisión que acaban de tomar. Que el Santo Espíritu comience a transformarle a la imagen y semejanza de Jesús. A cada uno de nosotros, Padre, cristianos ya, pastores, ancianos, laicos, inspírenos en el Espíritu para ayudar y apoyar a estas personas. Que pongamos todo lo que sea necesario, el mejor esfuerzo, para enseñarles lo que hemos aprendido. Para mostrarles al Dios Todopoderoso que conocemos. Para reflejar en nuestra vida la belleza y la santidad de Cristo. Para que el Santo Espíritu nos utilice, como a Pedro, como a Pablo, en la bendición de estas personas y familias. Y al final de la historia, ellos y ellas también, junto a nosotros, expresemos aquel grito hermoso mirando hacia el cielo. Cuando usted se manifieste en las nubes y digamos todos, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.